Yo sé que no es casual haber nacido allí y ser un poco así, triste y sentimental. Yo sé que no es casual que un duende por los dos nos cante el funeral para decir adiós. Por una cabeza, si ella me olvida que en tu casa era tal, son tirarañas que trajan su llan. Y el rosado tampoco existe y es seguro que se ha vuelto listo tú. Y hoy no dirán que me cruzcí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Que no fue más que verte perder, la fue el coraje en el ciego apelar. Y no tengo el consuelo de poder llorar. Eres mi consuelo. Muchísimas gracias.